JAKES Jake, tu padre siempre dijo que quería que fueras piloto. Decía muchas cosas, pero yo no soy un héroe como él. Los Kaiju volverán. Y no pienso quedarme esperando a que alguien venga a salvarme el culo. Cadetes, preparados. Esto es el fin del mundo. ¿Cómo han entrado en nuestro mundo? Alguien los ha dejado entrar. Alguien de nuestro mundo. ¿Quién es ese? Desde luego no es de los nuestros. ¡Vamos allá! Esta es tu oportunidad de hacer lo correcto. Necesitamos más pilotos. Los tenemos. Hay pilotos que recordamos como leyendas, pero no empezaron siéndolo. Empezaron como nosotros. Es el momento para que cambiemos las cosas. ¿Me habéis entendido? ¡Pilotos de Jäger! ¿Me habéis entendido? Vamos a averiguarlo. Así me gusta. Va a ser un día muy largo. ¿Qué hacemos? ¡Luchar! 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 ¡Luchar!